Hola, soy Carmen Pulido, Ingeniería Industrial, colegiada en 1774 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. Bueno, vamos a ver con respecto a la motivación de cara a acoger la carrera de Ingeniería Industrial. A mí siempre me gustaron las matemáticas, era de esos niños que su asignatura favorita era las matemáticas. Pero tengo cuatro primos, que de hecho, algunos entienden que siguen colegiados, los Viera Curbelo, mayores que yo, que estaban en la carrera cuando yo era adolescente y la verdad es que me parecía fascinante lo que me contaban de Ingeniería y por ahí fue la motivación, el tener esos referentes al fin y al cabo. Mis inicios en la profesión fueron muy casuales, la verdad, presentando el proyecto Fin de Carrera, mi suegro, que es aparejador, me comentó que estaban buscando un ingeniero industrial para hacer una serie de peritaciones en instalaciones y que si yo me atreví a hacerlo. Y la verdad es que me tiré a la piscina sin saber muy bien si aquello iba a acojar, no iba a acojar, me iba a gustar o no, pero bueno, me gustó. Y sinceramente de ahí fue saliendo un trabajo detrás de otro y el comienzo como proyectista, como autónomo fue totalmente casual, pero es el que se ha quedado. En la trayectoria profesional, sinceramente, lo que más orgullosa, digamos, que estoy es la capacidad que se debe mucho también a la formación que hemos recibido, la capacidad de irnos adaptando permanentemente a los cambios. Yo me dedicaba mucho a las periciales, mucho a los informes técnicos, porque ya te digo que ese fue mi comienzo y en el momento en el que llegó la crisis del 2008, pues la crisis arrastró con todo y entre ellos arrastró también con lo que era el pleitear tanto por defectos constructivos en instalaciones, toda índole. Y ahí pues cambié al sector ya de instalaciones industriales y así he ido evolucionando hasta el día de hoy. Y entonces realmente de lo que más orgullosa estoy, al margen de los proyectos en los que uno haya intervenido, es en esa capacidad que creo que es común a la inmensa mayoría de los ingenieros, de adaptarnos permanentemente y de ser polivalentes, multidisciplinares, no sé, el tener esa formación completa que nos permite adaptarnos. El colegio para mí siempre ha sido, no te voy a decir que el mayor apoyo, pero ha sido un pilar fundamental, ya sea que tengas una duda de índole legal, de índole técnica, la tramitación de cualquier aspecto que requiera cierta urgencia. Para mí ya te digo, el colegio siempre ha sido un respaldo, un apoyo completamente fundamental. En el caso de tener que defender tu profesión, que sabes que también ha estado muy presente siempre, el tema de las competencias del ingeniero, vamos, creo que el colegio es fundamental, fundamental absolutamente en ese aspecto. El papel del ingeniero industrial en la sociedad actual, creo que volvemos otra vez a los mismos aspectos que a lo mejor he estado incidiendo. El ingeniero industrial puede sonar a lo mejor o petulante o cualquier otro calificativo, pero creo que es un profesional completo, multidisciplinar, con capacidad para adaptarse a cualquier sector. Entonces el papel, si bien es cierto que ahora mismo estamos mucho con el tema de la emergencia energética, el cambio climático, etcétera, etcétera, creo que el papel del ingeniero industrial, tanto en la sociedad actual como en todo lo que, vamos, en el futuro de la misma, va a ser de estar presente en todos los ámbitos de los sectores, aportando esa capacidad de resolver problemas y de aportar soluciones a cualquier desafío. Vamos a ver, con respecto al papel de la mujer en la ingeniería actual, yo creo que es evidente que ha ido de menos a más, pues la presencia tradicionalmente de la mujer en la ingeniería ha sido escasa, pues un sector eminentemente masculino, pero yo creo que van surgiendo multitud de oportunidades permanentemente, ese mismo cambio que se va produciendo va presentando oportunidades que quien tenga esa formación y esas ganas de meterse en ese sector, lo va a poder desarrollar con independencia, de que sea hombre o mujer, debería haber distinción. Pues lo mismo que estábamos comentando, la evolución de la ingeniería industrial en los próximos años, si bien es cierto que parece que va muy volcada a lo que es la transformación digital, el cambio climático, todo lo que son el sector energético, etcétera, etcétera, creo que eso, que esa formación multidisciplinar que tenemos, ayuda a que tanto esté tan presente en esos sectores, como vaya a ser también determinante incluso en toda la parte de gestión de empresas, desarrollo de productos, desde el sector digamos que más innovador hasta el más tradicional, creo que son elementos en los que el ingeniero estará muy presente. A los jóvenes que estén pensando en estudiar la ingeniería industrial, la carrera, les diría por un lado que a mí me parece que es una carrera realmente fascinante, es una carrera en la que además, como hemos venido diciendo, es multidisciplinar y por tanto tocas materias de toda índole y que te permite o bien seguir desarrollando tu carrera desde el punto de vista más técnico, el aspecto que siempre ha sido el tradicional de un ingeniero, pues en instalaciones, en el sector automovilístico, en el sector que quiera que sea, pero también es una carrera que permite que si tienen una perspectiva de un desarrollo profesional en lo que es la empresa desde un punto de vista de gestión, etcétera, etcétera, que vamos, que perseveren en la carrera porque al fin y al cabo permite que podamos desarrollarnos en cualquiera de esos ámbitos. Y lo que estaba comentando, me parece que es una carrera completa, completísima y muy abierta al futuro, aun siendo una carrera de las tradicionales, de las antiguas, no es una ingeniería novedosa como se ha podido poner de moda a lo largo de los años, pues primero la ingeniería de telecomunicaciones, después la ingeniería informática y todas las que hay actualmente. Esta es la ingeniería tradicional, pero es una ingeniería tradicional que creo que se sabe adaptar a los cambios de la sociedad, a los cambios económicos, etcétera, con lo cual que la acojan, que la acojan porque es una apuesta segura. De cara a que un joven encuentre su lugar en el mercado laboral habiendo estudiado ingeniería industrial, yo le diría que creo que es fundamental hacer algo que a lo mejor se puede ampliar también a cualquier otra profesión, que es preguntar, investigar, aprender, venir pues por ejemplo esto, a los colegios profesionales, a conocer un poco el sector, hablar con colegiados o con profesionales que tengan más años en el gremio para que les cuenten sus experiencias, a gente incluso más joven, no necesariamente a las personas mayores, pero incidir mucho en eso, en el preguntar, en el saber, porque precisamente considero que al ser esta carrera tan polivalente, tan abierta, que tenga formación en diferentes sectores, a lo mejor el ingeniero sale de la carrera un poco superado, digamos, por no tener una profesión en la que digas, oye, me dedico única y exclusivamente a un sector, al ser tan amplia creo que es importante el poder hablar para poder conocer las posibilidades reales, eso, preguntar, preguntar y preguntar, lo que dicen los profesores muchas veces también. Mis conclusiones con respecto a esta charla, respecto a la ingeniería industrial, sería por un lado, que me parece que eso, que es una profesión fascinante, apasionante, muy interesante, y con una cantidad de posibilidades infinitas, que es una carrera que no está para nada pasada de moda, es la carrera de ingeniería tradicional, pero va a seguir siendo la carrera de ingeniería del futuro, y apostar porque los jóvenes se impliquen en este sector, porque no les va a defraudar y les va a asegurar una carrera profesional larga y con muchos objetivos y retos interesantes.